La gran misión Abastecimiento Soberano continúa dando respuestas al pueblo freiteano. Gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y los convenios realizados por la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites con las empresas privadas, sumando la labor incansable de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Tan solo este sábado 1 de octubre se recibieron 1.440 vacas de harina de maíz precocida para un total de 57,6 toneladas métricas que serán distribuidas en nuestro municipio gracias a la gestión de un solo gobierno. Es así como el gobierno revolucionario del Municipio General Pedro María Freites conjunto con la gran misión Abastecimiento Soberano demuestran su compromiso con el pueblo y el nuevo modelo de distribución de alimentos al dar respuestas contundentes a la guerra económica y fortalecer las políticas alimentarias establecidas por el presidente obrero Nicolás Maduro. ¡Gracias! ¡Gracias!